Hola Ayer hice el vídeo de Sale una canción de Tecno Donde Donde el canal de De Maju Hice como unos mantras Y es que estoy experimentando con silocibina Los laboratorios Sando Sintetizaron la La silocibina En cápsulas En comprimidos Y Albert Hormann En uno de sus viajes a México Se lo llevó a María Sabina Bueno a estas alturas Yo creo que todos ya deberíamos de conocer A María Sabina Solo deciros que Ay Silbar Que me da corte Silbar Solo deciros que Los Beatles Hicieron varios viajes Para ver a María Sabina María Sabina habló a mexicano Mexicano Claro Castellano Y experimentaba María Sabina Casi se muere de hambre En el bosque Porque se perdió Y empezó a experimentar Por mera causalidad No 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 la recomiendo a nadie Que haga nada Pero de verdad Que me ha metido Por la nariz Cosas mucho más tóxicas Que Que lo que he comido Estos días atrás En muy pequeñas cantidades Quiero decirlo Debería estar todo preparado Debería estar todo preparado Hola Hola Preciosidades Habéis dormido bien Ay cuánto quiero Luz de la luna En la tarde Se dice la nueva era Mira tú Nos vamos a ver Con las caras nuevas Ay cuánto quiero Corazoncitos De mi corazón Y si me lo dices Princesa Te diré Cuánto seré Príncipe Para toda tu vida La eternidad siguiente Me tendrás ahí también Y si me quieres decir Sustento Te quieres decir Realidad Más allá Del consenso En el cual pienso Todo el tiempo Y luego te digo Que soy perverso Cántico de la bladuría Tenerte aquí noche y día Contaría por ciento Las veces que recorrería Tu piel Y cuando me cansase Volvería a empezar Por las uñas de los pies Tengo tres canarios Que son una bendición De la realidad Tiempo así es recomendable No ensucian nada Comen muy poco No te vuelves loco El cántico es agradable Como querubines Que revolotean A mi alrededor Ay, la bulto Más terena La prín Que te está subiendo La tensión Ay, acelera Que el mundo Todavía puede esperar Larga y triste Espera No sé de la ignorancia Mira qué arrogancia Que parece Que ya ha llegado A todos los lugares De la tierra Él sabe lo que dice El futuro predice Y canta por ciento Las veces Que se salvó De la muerte Solo una, dos o tres Las que estuvo A punto De desatar Al vacío De la indeterminación El acantilado De la perdición Y se lo dije Mi diosa Era yo El protagonista Del mundo Narista La más puntiaguda De todas El mejor artista Cantante Polifacético Artista Multicultural Se sabía Toda la Biblia Todos los libracos De filosofía Había invertido Una eternidad Convocar Al cielo De los imposibles Estadio Gubernamental Los tengo A los tres A tiro De un disparo Sus matos Ay qué insensato No disparo Con el corazón La cámara De mi Desfaxatez Cuéntamelo Otra vez La próxima vez Te tomas Antes La medicación Me sale También La canción Que los vecinos Estrayan Que en esta casa No hay telar de araña Mira tú Que praña Que la rima Me pone en la cima Y luego Cuando tiemblo Te digo al oído Que quiero Que tú seas Todo mío Que yo quiero Ser todo tuyo Cántico Irreverente Mayor sintiente Te lo digo En irracional A ver Qué te parece Yo ni bien Ni mal Ay qué bonita Eres Ay el día Nublado Llueve Que llueve Cántamela Otra vez Te lo digo En irracional Que así como me sale Me sale Del revés Como me da la gana Todo me da igual Libra Redío Curso De los acontecimientos Eje de la realidad Puntiagudarista Del mundo El mejor artista Vamos a considerarnos Los protagonistas De la historia De la humanidad Civilización perdida Aquí estará La vaca Vamos de encontrar Raúl Que te traba Se te pega El filete Mira El otro Se va al garete Cuéntale otra vez A ver Si te sale mejor Ha nacido una estrella Larga y triste Noche de la ignorancia Mírame con arrogancia Gracias No me pongan copyright No me pongan copyright Ay gracias Gracias de verdad Si yo así como muy agradecido Muy agradecido de tenerles cerca Cada vez Cada vez Porque desde que yo hago algo Ya sé que Que va a quedar Que va a quedar algo Y es Ese dicho De que Dios Está en todos los sitios Y que todo lo ve Ahora se materializa Y nos hace responsables De todos los delirios De esta humanidad Perversa De todo lo que hicieron Años y años atrás De sufrimiento Nos hace los responsables Por mantener Durante Un día más Esa tristeza Esa pena Ese miedo Dejarlo pasar Sin morir Sin haber intentado cambiar el mundo Cada día Cada momento Segundo Como si encerrase Un mensaje profundo Lo cambio todo En cada segundo Cada instante Fugaz y pasajero Gracias Me quedo Me quedo en el canal No me voy No tengo ni vapeador Ni tabaco Ni nada de nada Pero no me voy Me quedo Porque voy a hacer Otras cosas He cambiado de vida Un camino de rosas Todo es diferente Albert Hoffman Lo sabía Le dio esos comprimidos Una noche En México A María Sabina Creo que corría En los años 60 Le dijo Con todos sus respetos Que aparte De las ceremonias Que ella solía hacer Para Para Comer Sus Silocibe Cubensis Comiese La dosis Que él Le había dado En forma de cápsulas Albert Hoffman Había sintetizado La silocibina Y lo que le dijo María Sabina Es que era lo mismo Que era lo mismo Y es que todo Se puede sintetizar Y ahora Como se consuma Uno De la forma Más natural Señores Estas cosas De los psicoactivos Tienen que jugar Todos En la liga Porque hay espíritus Que se metieron En otras faenas Y que están vivos Ahora Y no podemos Erradicar Tal o cual Psicoactivo Que ese espíritu Ese alma Ese guerrero O guerrera O guerrera Guerrera Gracias Gracias